Entonces nosotros tenemos que alejarnos de eso. Esta izquierda es el reformismo, pero con una chapea y pintura nueva. El mismo reformismo viejo de toda la vida. Buenas a todos. Quiero hacer un vídeo de reflexión, ¿no? Sobre la dicotomía izquierda y derecha. La dicotomía izquierda y derecha, como todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo, pero como la mayoría de la gente sabe, surge de la revolución francesa. Surge de una revolución burguesa. Y era por el sitio donde se sentaban, en ese inicio revolucionario, en la asamblea, grupos que tenían determinadas posiciones. En este caso estaban a la izquierda los constitucionalistas, en el centro, vamos a decir, los que no lo tenían del todo claro, y a la derecha los absolutistas. Entonces a partir de ahí surge esa dicotomía izquierda y derecha, que no es la misma en 1789, que en 1850, que en 1905, que en 1950, que en 2022. Esa dicotomía de izquierda y derecha, lo que significa ser de izquierdas y ser de derechas, a lo largo del tiempo ha ido cambiando. No significan lo mismo. Y además está claro que no significan lo mismo. Entonces ha habido una evolución. Más que evolución, teniendo en cuenta cómo acaba la izquierda, vamos a decir, ha habido un desarrollo, cierto desarrollo. Yo, nosotros cada vez que decimos que no creemos en esa dicotomía, la gente le explota la cabeza. Ya Marx y Engels, en su día, hablaban de que necesitaban, o estaban forzados, aparte de criticar a la izquierda, o a esa extrema izquierda, o ultraizquierda, como decían ellos, por burguesa, ellos se ven obligados a trabajar ahí, ¿vale? Y hacer reivindicaciones democráticas, etcétera. ¿Por qué? Para ganarse a esa gente, atraerles a ellos y empujarlos hacia la lucha proletaria. Es decir, lucha por la transformación de la sociedad, por la revolución. No hay ningún texto de ningún autor clásico, marxista, que diga, nosotros somos de izquierdas, en plan, como si fuera su identidad, y fuera lo importante. No, nosotros, la izquierda, eso no existe. No existe. O sea, lo más que hay son textos diciendo que se ven obligados a, porque si no, quedarían como una secta y quedarían apartados de, es decir, se ven obligados a trabajar con esa gente. Pero, pero, pues se desarrollaron también programas mínimos, teniendo claro que ellos son otra cosa y lo que ellos realmente quieren. Entonces, ya esa dicotomía en esa época de Marx no era la misma que en 1789. Bien. Posteriormente, estoy hablando de los años 50, 60, 70, etcétera, se vincula la izquierda, o la izquierda más radical, a posiciones más revolucionarias, en el tema de la época de Fidel Castro, ¿no?, en el 59, etcétera, etcétera. Todo ese proceso que hay de efervescencia, por ejemplo, de grupos armados por medio mundo, se da dentro del marco de que esa gente, en poco tiempo, ya empieza a hablar de la izquierda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por lo mismo, es decir, lo que intentan ciertos partidos comunistas es atraerse a un grueso, una masa de gente bastante más amplia que la que ellos tienen, a sus posiciones. Yo considero que ya en esos años ya estaba la cosa un poco mal y era bastante incorrecto el tema, pero ese era el motivo. La izquierda y la derecha, esa dicotomía, en los años 70, tenía, pues, una esencia, para mí, radicalmente diferente a lo que hay ahora. Lo que se suele entender a nivel popular por izquierda y derecha es la izquierda es como lo que busca el progreso, ¿vale?, y avanzar, y la derecha, que serían... Pero mira que defiende esta dicotomía. Bueno, la derecha sería como la gente más de orden, más, por lo tanto, infinitas comillas, porque yo no lo comparto, pero más conservadora, más tradicionalista, más reaccionaria, incluso, en determinados momentos, fascista, ¿no? Entonces, estarían los fascistas como en un extremo y en el otro estarían la izquierda revolucionaria más radical. A mí esa dicotomía me parece un poco irreal, porque yo, para mí están los que mantienen posiciones de clase y de progreso, no confundir con el progresismo que viene de progresía, no de progreso, y aquellos que quieren mantener lo que hay, por muchos colores que se pongan, muchos símbolos, quieren conservar lo que hay poniendo pequeños parches, consiguiendo pequeñas reformas. Eso no lleva a la transformación de la sociedad, por lo tanto, para mí, no es lo mío. Esa dicotomía ha evolucionado y se ha agudizado en los últimos años hasta el punto de que incluso trabajar con esa masa más concienciada de izquierdas es prácticamente imposible, porque son como una secta. Son como una secta porque ha evolucionado la esencia que era ser de izquierdas, incluso desde los 80 ahora. Ahora, la izquierda es globalista. Es, no toda, pero la mayoritaria sí. Es globalista, es profundamente individualista, cuando el individualismo es que es lo contrario a lo que era antes ser de izquierdas, de creer en la colectividad, etcétera, etcétera. Ahora ya no se aboga por la transformación radical de la sociedad. Ahora es la transgresión. Tú transgredes la normalidad, y si transgredes la normalidad, estás prácticamente haciendo la revolución. Pero tú quieres salvar el medioambiente, y en vez de mirar quiénes son los que manejan la producción y cómo producen para hacer una producción sostenible, tú le echas la culpa al consumidor, al individuo. Mientras el empresario, el gran empresario, la gran empresa, se forra, pero luego hace campañas wow, y todo el mundo dice, oh, qué bonito. Pero no es real, es decir, no cambian nada. Sustentan lo que hay. Supuestamente están en contra de la explotación, pero le bailan el agua a las grandes empresas porque están en estas luchas que quieren cambiar el mundo a base de pintarlo de rosa. Así no se cambia el mundo. Ya Engels dijo muy claro lo que era una revolución. Lo suyo no es una revolución. Entonces, esa izquierda, que es lo sistémico, es que es lo sistémico actualmente, es lo hegemónico, lo cultural. Por lo menos en Europa. Y en la órbita de Estados Unidos. Entonces, nosotros que estamos viviendo eso aquí, la izquierda es la que está en el gobierno. A mí me gusta hablar de la nueva izquierda, para separarla de la antigua. Pero es que la nueva izquierda, que es la dominante, incluso dicen que la clase obrera prácticamente no existe. Existen los precarios. No, pero es que eso lo que hace es difuminar, como las tantas luchas parciales. Y eso es un problema para organizarse. Primero, porque hace que no haya conciencia y contribuye a la alienación. Y segundo, porque dificulta todos los niveles en la organización colectiva para la transformación de la sociedad. Y acusan a la gente. No, es que vosotros tenéis identidad obrerista, igual que yo tengo la queer. No, no, no. Es que ser obrero o no, no es una identidad. Es una posición que ocupas frente a los medios de producción y la explotación. Entonces, para mí, esas definiciones que hace este tipo de... Claro que ellos dicen que son intelectuales, pero bueno, este tipo de personas, vamos a decir, porque para mí intelectualmente están podridos, pero bueno, ese tipo de personas lo que defienden es por los de arriba, los de abajo, es decir, buscan un montón de símiles para ocultar qué es los trabajadores frente a los explotadores. Y cada vez hay empresas más grandes, se habla de los monopolios, de los oligopolios, que son los que controlan realmente las cosas. Y mientras nosotros estamos aquí matándonos, ¿qué es izquierda, qué derecha? Cuando está la izquierda en el gobierno, ¿qué ha cambiado con respecto a la derecha? Pequeñas cosas. No son alguien que vaya a transformar de forma radical nada, ni están luchando por ello. Está la izquierda moderada, que es el PSOE, la izquierda más radical, que es Podemos. Está la derecha más moderada, que es el PP, la derecha más radical... Radical, entre comillas, todo, por supuesto. Que es Vox. Y se van alternando unos a otros. Y nos lo pasan por la cara y la gente lo cree. Y tiene como luchas enconadas con unos con otros. Y en realidad es que es más de lo mismo. Es que la izquierda es la que nos ha metido en la guerra de Ucrania, que están mandando armas. Es la que ha hecho... Bueno, ha abandonado brutalmente al pueblo saharaui. Ya ha reconocido al opresor del gobierno marroquí. Su dominio en el Sáhara. Un país que se dedica a hacernos chantajes constantemente, de todo tipo. Y es la izquierda, que era la que reivindicaba siempre la lucha del pueblo saharaui, la lucha del pueblo palestino, contra el imperialismo. De hecho, izquierda unida surge precisamente el movimiento contra la OTAN. ¿Nos hemos salido de la OTAN? ¿No? Enrique Santiago, que es el secretario general del PC, dijo que bueno, que no le gusta, pero que como son del club, que tienen que cumplir con las obligaciones. Y la gente dice, pues muy bien, así es como tiene que ser. ¿Vale? Así es como tiene que ser un tío del PP, no un tío que dice que es comunista. ¿Dónde está lo de subvertir el orden establecido para establecer uno nuevo, el nuevo poder socialista? ¿Dónde ha quedado eso? Os lo digo, en ningún sitio. Celebran una efeméride al año. Pero esa gente no es comunista. Esa gente es la nueva izquierda. Que ya ni es obrera ni es nada. Y luego la gente se echa las manos a la cabeza porque el auge de la extrema derecha. Pero si es que les estáis poniendo una alfombra de plata. Porque ni siquiera analizan los problemas que nos afectan. Ellos van con su propia agenda. Y la están imponiendo. Entonces es normal que haya resistencias. Ahora la cuestión es, por ejemplo, nosotros. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? ¿Defender lo que hay? ¿Lo sistémico? ¿Qué es defender a esta izquierda, a esta nueva izquierda? ¿Sumarnos a los reaccionarios? ¿Contra esta nueva izquierda? ¿O construir nuestro propio camino en contra de ambos? ¿Y ser, intentar construir algo que pueda llegar a ser en el futuro? Porque ahora es imposible una alternativa a ambas posiciones. Y que termine enfocándolas de, sois lo mismo, sois la reacción y la reacción con purpurina. Y realmente construir algo transformador y combativo para enfrentarlo. Pero para eso tenemos que romper con esa dicotomía de izquierda y derecha. Esa izquierda no cree en las fronteras ni en los países. Es una izquierda que cree en el mundo de la fantasía. Nosotros somos patriotas, revolucionarios. Que va de la mano con ser internacionalista, que esa es otra cuestión. Entonces con estos es imposible. No tenemos nada que ver con esta nueva izquierda. Pero si te vas con esa derecha y nos intentas enfocar ahí. Si yo defiendo la lucha de clases. Es imposible. O sea, no encajo en esa dicotomía. La gente como yo no encajamos en esa dicotomía. Estamos fuera. Pues entonces obviamente vamos a denunciar a la dicotomía en sí. Tanto los de izquierda como los de derecha. Porque para mí son la izquierda y la derecha del sistema. Y haya uno o haya otro, ellos no van a cambiar nada. Y la gente dirá, ¿y tú qué vas a cambiar? Pues por lo menos lo vamos a intentar. Fracasaremos, puede ser, pero luchamos por ello. Ya es más de lo que van a hacer ellos nunca. Que es poner parches y sacar lo que puedan. Lo hemos visto claro con Podemos. Con el PC. Y con otros grupos que hay ahí. Incluso la izquierda radical grupuscular. Cuando hay elecciones y hay que vienen los fachas, que viene el PP. Piden el voto para esta izquierda. Entonces, ¿dónde está esa crítica? ¿Por qué son alternativos? ¿Por qué son la disidencia? Si luego les piden el voto. Y les hacen el juego a todo lo que hacen. ¿Por qué llevamos más de 10 años sin hacer una huelga general? Porque los sindicatos están vendidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La unidad a todo el mundo. No, la solución es la unidad. ¿La unidad con quién? Y sobre todo, ¿para qué? Tenemos objetivos distintos. Pero es que incluso a corto plazo. Entonces, nosotros tenemos que alejarnos de eso. Porque eso es el... Esta izquierda es el reformismo, pero con una chapa y pintura nueva. El mismo reformismo viejo de toda la vida. Y obviamente, es necesario enfrentarlo. Y más si queremos abrir nuestro propio hueco. La gente nos dice, no, atacáis más a la izquierda que a la derecha. Porque están en el poder. Pero para nosotros es igual. Atacaremos a unos y a otros y confrontaremos con todo el mundo. Porque es la única manera de hacernos nuestro propio espacio. Y llegar a tener influencia. Y eso es lo que vamos a hacer y es por lo que estamos trabajando. Y la gente dirá, vais a fracasar, vais a no sé qué. Bueno, ya lo veremos. Pero será porque hagamos mal las cosas nosotros. Pero nosotros lo vamos a intentar. Y haremos ensayo y horror y seguiremos intentándolo. Y esa es la diferencia. Que nosotros somos hombres de principios y de valores. Y vamos a luchar por ellos. Y esta gente son como alimañas que están para poner el cazo. Yo creo que la historia al final pone a todo el mundo en su sitio. Y a toda esta pandilla. No me cabe duda que también les va a pasar. Así que bueno, quería hacer un vídeo un poco de reflexión. También para contestar un poco a la gente que me dice cosas. Que hubo un chico que me dijo que... Que, oh, ¿acaso Lenin no hablaba? Eh, no. No. Es una cosa más moderna y es por lo que yo estoy diciendo. Porque necesitaban, llamarse en su día lo dijo, Necesitaban llegar a más gente. Pero ellos tenían muy claro lo que eran. Nosotros también tenemos claro lo que somos. Y la izquierda ahora mismo, como ha evolucionado esta nueva izquierda, Ya no representa, vamos, es que ni un frente en el que influir en personas. Es que ya casi ni eso. Porque eso también lo hacemos. Pero no nos podemos centrar en eso porque hay que ir a algo más amplio, Porque hay un rechazo social evidente a este tipo de políticas y a este tipo de ideas. Y nosotros queremos llegar al espectro social más amplio posible. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y cuando esté el PP y Vox, exactamente igual. Haremos lo mismo. Porque lo nuestro son planes a corto, medio y largo plazo. Y nosotros tenemos muy claro en qué etapa estamos. La gente que nos ve, por lo mejor no lo entiende porque no nos conoce. Pero nosotros tenemos muy claro en qué etapa estamos. Igual va a ser la siguiente. Así que bueno, no os quiero dar más la brasa. Doy las gracias a todos los que nos seguís, habláis de nosotros, nos recomendáis, Deis me gusta, compartís, comentáis. Gracias a la gente de Patreon, gracias a la gente de los miembros de la comunidad. Gracias a todos. Recordaros que estoy subiendo escritos míos en abierto del libro de historias de la cárcel a Wattpad. Que lo dejo en mi descripción. También estoy subiendo relatos, audio relatos de cosas que escribo de fantasía y de ciencia ficción A mi canal de novela, etcétera, de la Biblioteca Argentina. Lo dejo también ahí. Gracias a todos por apoyarme. Y como digo siempre, ¡a seguir dando guerra!